Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la... Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Esta semana hemos conocido la ciudadanía nicaragüense, la opinión pública, los medios de comunicación sobre el embargo, primero, a Canal 12 por una deuda de 21 millones de Córdobas, pero también un reparo a Canal 10 por una deuda, una supuesta deuda de más de 100 millones de Córdobas. Mi pregunta sobre el Canal 10, ¿esto es cierto? ¿El medio no ha emitido un comunicado y cómo se aborda esta situación? Pero sí he logrado saber que había un reparo de la DGI, y todo el mundo sabe que llegaron funcionarios de esta entidad gubernamental desde hace más de año y medio, dos años, desde el 2018, más o menos, a finales del 2018, comienzos del 2019, llegaron y empezaron a hacer un sistema de auditoría, el canal empezó a buscar, tengo entendido yo, archivos de toda la documentación fiscal desde el 2014 y se presentó correctamente, en orden, inclusive yo sé, pues te estoy diciendo cosas que yo he logrado percibir, el canal inclusive hasta contrató a agentes, o mejor dicho, una firma, firma consultora para auditoría, y entregar toda la documentación requerida por la DGI en tiempo y forma. Luego yo supe, pues, también en una información que nos brindaron, de que estaba ese reparo por 110 millones, se presentaron todos los alegatos, sin embargo, en tiempo récord se supo que el gobierno falló, o mejor dicho, la DGI, y se mantuvo, pues, el cobro, por supuesto, por supuesto, pago de impuestos. Sin embargo, te puedo decir que el Canal 10 es una empresa bien seria que se rige por estándares internacionales, inclusive creo que se trabajaba bajo el formato del ISO 9011, donde se sigue con rigurosidad los pagos de impuestos, los pagos de prestaciones salariales, las medidas de higiene y seguridad de la empresa y de los trabajadores, sin embargo, pues, parece que no fue suficiente y a pesar de que yo entiendo que va todo al día, pues, existe reparo. ¿Ustedes cómo califican esta acción y cómo podría afectar al área de prensa del canal? Todos tenemos la gran fe y la esperanza que todo se resuelva a como es, pues, legalmente. Sin embargo, dada por las circunstancias, la coyuntura política del país, el entorno que atravesamos los medios de comunicación independientes, todo hiciera parecer que es, en efecto, una medida de represión o se utilizan instituciones para reprimir o para condicionar o para silenciar medios de comunicación. Es algo que yo no puedo garantizar de lo que sea así de estricto, ¿verdad? Pero todo eso es lo que hace indicar. Yo, pues, creo que por sanidad del gobierno no debería recurrir a este tipo de embargos, sobre todo en este momento de coyuntura, porque creo que no lo deja parado internacionalmente al estar cerrando o interviniendo medios de comunicación sobre texto de evasión de impuestos. Porque creo yo que para todo esto existe, si un supuesto caso, el caso del canal 12 o el caso del canal 10 se haya incurrido en evasión tributaria, creo que lo mejor sería entrar en un proceso de negociación, pero jamás intervenir en un medio de comunicación porque precisamente los medios son garantes de una democracia, son garantes de la divulgación de lo que acontece en el país, en el día a día. y tratar de intervenirlo, pues todo hace indicar que esa es la intencionalidad. ¿Cuál es la posición de los muchachos del noticiero Acción 10 ante esta situación? Sí, como medio de comunicación nos preocupa ver pues que se esté actuando de esa manera contra los medios de comunicación independientes, ya vimos el caso de Canal 12 y el caso de Canal 100% Noticias, no nos podemos quedar de brazos cruzados y nosotros elevamos pues también nuestra nuestra voz de solidaridad y esperanza de que se detenga esto, pues que no se siga avanzando, embarcando medios de comunicación sobre texto de problemas tributarios. La política informativa de Acción 10 con este escenario ¿usted cree que se ve amenazada? ¿Que podrían haber algunos cambios? La dirección del canal no ha girado ningún cambio y no creo que se vaya a hacer pues porque no no tiene que ver ninguna cosa, bueno mejor dicho el pago de impuestos no tiene que ver con la línea informativa, pero si este te puedo garantizar que no se va a cambiar pues la línea informativa nuestra independiente de poner todas las versiones que existan en un país sobre un conflicto eso no lo pueden cambiar pues y sé que no lo va a cambiar el canal 10 eso te lo garantizo porque eso es lo que se nos ha dicho el canal va a relatar cada paso de la historia de este país en este momento y no hay por qué cambiarlo pues no vamos a empezar a omitir las agresiones ni tampoco de ningún de ningún del gobierno hacia hacia los sectores y viceversa quisiera preguntarle hace algunos meses cuando vimos a través de videos la llegada de Oscar Ortiz a el área de prensa de Acción 10 posterior a esto que ha pasado como se ha visto el área de prensa de Acción 10 sea ajeno a todo lo que ocurre en el país existen algunas amenazas o intenciones por querer cambiar esta política informativa de Acción 10 bueno a raíz de la visita de Oscar como lo mencionaba hubo un esclarecimiento de posiciones tanto de la administración del canal hacia nosotros y nuestra misma nuestra mismo compromiso con la sociedad hemos estado nosotros a raíz de ese incidente más sólido que nunca con el compromiso de la administración de que no hay variación de nuestro contenido informativo y tampoco hay ninguna alteración en el ritmo de cobertura seguimos siendo los mismos y más bien pues nos sentimos seguros de que estamos haciendo un buen trabajo y que vamos a seguir adelante pues con la labor como te podría como te podría decir una labor un trabajo comprometido con la gente de informarle lo más transparente posible de lo que está pasando y en el momento de que están ocurriendo las cosas ¿qué prevé usted en este próximo año 2021 en el escenario electoral en cuanto a la cobertura periodística con la particularidad de que el país carga una crisis política? yo tengo ya muchísimos años de estar cubriendo elecciones y son un dolor de cabeza sin embargo lo que nos viene ahorita los medios de comunicación es una cosa bien difícil bien dura porque tenemos que llevar la noticia pero también tenemos que enfrentarnos a realidades a grupos de personas fanáticas que peor que más que fanáticas van armados y estarían dispuestos a impedir que cualquier otro partido político que no sea el de ellos que en todo caso el gobernante frente sandinista hagan hagan campaña política es decir es una situación bien difícil por lo que yo tengo la esperanza pues que en algún momento llegase algún acuerdo internacional con el gobierno con el frente sandinista para bajarle el gas a esta cosa porque si no aquí va a haber bastante sangre derramada y temo que mucha de esa sangre sea de periodistas gracias Mauricio Madrigal por este espacio que nos ha permitido para conversar con nosotros en Radio Darío para la audiencia de León y Chinandello Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte ochenta y nueve tres calidad que se escucha Darío Noticias y Chinandello y Chinandello y Chinandello